¡Juventud! ¡Jaguz! ¡Juventud! 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 Ya no eres la misma, ya no eres igual Escucha lo que te voy a decir, mujer Eres interesada Te gusta el dinero, el amor no se compra Algún día lo pagarás La promotora P.G. Rey y la orquesta P.G. Rey Eres interesada Te gusta el dinero, el amor no se compra Algún día lo pagarás Saludos a la promotora P.G. Rey Arriba los brazos Y los brazos Arriba y los brazos ¡Juventud! 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 ¡ La nube es igual Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagarás Eres interesada mala mujer Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagarás La gente hermosa Chucky Juanuto Arriba Levantamos las manitos Arriba las manitos Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la cerveza? Tómalo, tómalo, tómalo Bailando, tozando Tómalo, sí señor Y lo cantamos otra vez Piénsame, piénsame Piénsame, chelada De tuya Dime, dime ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo la mamá? Felicitas doliasos Ya no eres la misma, ya no eres iba Eres interesada, mala mujer, tú, tú Dímeme qué cosa, ¿cómo dices? ¿Quién piso caminar? Ya no eres la misma, ya no eres iba Ahora te gusta el dinero, el amor no se compra, mujer Eres interesada, te gusta el dinero, el amor no se compra Algún día lo pagarás, mañana más tarde vas a pagar, mujer Eres interesada, te gusta el dinero, el amor no se compra Algún día lo pagarás La familia lavado, ¿dónde está la familia lavado? Arriba, la familia lavado, la familia lavado Con las palmas arriba, las manos arriba, las palmas arriba Las manos arriba, las manos arriba Sigo bailando así, así Sigo gozando así, así ¿Cómo, cómo, cómo? Júbel y aquí para bailar Cuentame aquí para gozar Oye tú Y chévere, así quiere que ser, pues señor ¿Qué tienes, loco? El Oquito César Loquito, loquito, César Loquito, loquito, César Loquito, loquito, César Sigo bailando así, así Sigo gozando así, así Oye, biché la dama Sigo en tu yacos para bailar Jugando yacos para gozar Promotora, P.G. Ray Tony, Tony Y la promotora, P.G. Ray Cumple, cumple bien Donde están las mujeres solteras Arriba la mano de las mujeres solteras Gracias mi amor Y donde están las solteras Y quienes son las solteras Y donde están las solteras Los amigos cerveceros de Pintero Chelenos Nos ha oído muy especial para los hermanos Rosas Valdivia Donde están los hermanos Rosas Los hermanos Rosas Valdivia Que el día de mañana está el cumpleaños Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Los hermanos Rosas Valdivia Sus... 50 años 100 años 15 años 15 años 15 años Ahí va Guambrita es Salud familia Valdivia Yaxa Donde está la familia Valdivia Yaxa Aquí Dame doméstica Dame yaxa Un pedacito de tu corazón Que yo te daré Que yo te daré El pedacito de mi corazón Dime yaxa Dame nomás Dame nomás Dame yaxa Un pedacito de tu corazón Que yo te daré Que yo te daré Que yo te daré El pedacito de mi corazón Aquí se toma, eh, cerveza personal, oye, que chelada Que vas a ver de cerveza, chelada Ahora hemos aprendido a tomar cerveza personal, ahora Dame nomás, dame nomás, un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré, un pedacito de tu corazón Oye, pa' mucho, dame nomás, dame nomás, un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré, un pedacito de tu corazón Porque eso es tu recorrido ¿Dónde está la mancha positiva? Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la quinceanera? ¿Dónde está la quinceanera, por favor? ¿Cómo se llama la quinceanera, Tony? Para la familia Rosa Valivia Bueno, la familia Rosa Valivia Y para el loco César Ese loco, que loco César La gente dice que tú y yo estamos locos ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba! Y los chelados, chelados, arriba Los chelados, chelados, arriba Los chelados, chelados, arriba Aguar, arriba Y los chelados, chelados, te está mostrando ¿Vaderos? Y los chelados, a ver, mira Y los chelados, a ver, mira Y los chelados, en la casa Y los chelados,olution,………… muerto Buen decita, bienvenido Un saludo para la loca Acá tenemos un loco Acá tenemos un loco y el loca Un saludo de loco para ella Oscar Mariano Borja, nos vamos Aparicio Pumara de Chupac Willy Llanco, querido Virio al agua Cuando ya nos ríe Y donde está la mancha basalera La mancha basalera La mancha basalera La mancha basalera Tumba Y al agua En febrero nuevamente se viene Sabroso Y el martes 2 de enero Nos vamos a Aparicio Pumara Nos vamos a tubar, Diosquita Nos vamos a Aparicio Pumara Y chupando el martes Y es a Abel Y ahora está Y ha Y ha Y ha Y ha Y ha Y suscríbete